Una ONG, estamos hablando de una organización no gubernamental, pedirá a la UNESCO que declare patrimonio universal a los vagones históricos de la línea de subterráneos A. Recordemos que tienen 100 años y han comenzado a ser desmantelados el sábado. Por el momento el gobierno de la ciudad no dijo qué va a hacer con ellos. La presentación la realizó la diputada porteña María José Lubertino del Frente para la Victoria ante la Justicia porteña. Según la legisladora, el amparo busca proteger a los usuarios de la línea A, ya que durante 55 días no podrán utilizar el servicio. También tiene en cuenta la situación de los pequeños comercios que funcionan en las estaciones y que se verán afectados en sus ingresos. Lubertino reveló que mientras los funcionarios del gobierno porteño hablan de 55 vagones que pasarán a desuso, en realidad son 94 y el recambio se puede hacer en menos días, según los especialistas que consultó. El secretario general del gremio de Canillitas también planteó sus críticas al afirmar que no se puede aceptar el cierre que afecta a 25 repartidores de diarios que dependen del ingreso diario en esas estaciones. En tanto, desde la ONG Red de Patrimonio, se realizará una presentación ante la UNESCO para que los viejos vagones de la línea A de fabricación belga sean declarados Patrimonio de la Humanidad. No nos negamos al progreso, esta es una cuestión que siempre rescatamos los que hablamos de Patrimonio. Nosotros consideramos que pueden convivir perfectamente como están hoy conviviendo en la línea A los vagones Fiat con los vagones belgas, que son los llamados las brujas. La alternativa sería que las brujas circularan los fines de semana y que los vagones chinos pudieran circular durante la semana. En este momento la línea es bitensión, o sea que esto se puede resolver, es simplemente una cuestión de cambiar la tensión y es una palanca. Es decir, cuando hablamos de tecnología, hablamos de tecnología también para preservar el patrimonio.